Economía en directo a América de France 24 y por supuesto tocamos todo lo que tiene que ver el impacto económico de esta guerra que se está librando en Ucrania. Jorge Hurtado, bienvenido. Iniciamos un viernes hablando de la posible salida de Rusia del sistema financiero SWIFT. ¿Cuáles son las implicaciones? Así es. Y bueno, pese a que Estados Unidos y la Unión Europea en un principio habían descartado esta opción como una sanción contra la acción militar de Rusia en Ucrania, ayer el presidente estadounidense Joe Biden volvió a revivir la opción. Pero antes es importante aclarar a qué nos referimos con el sistema SWIFT, la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, conocida como SWIFT. Es una cooperativa de instituciones financieras que fue creada en 1973. La institución está supervisada por el Banco Nacional de Bélgica en colaboración con otros grandes bancos del mundo, como por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. No hay que confundirlo con un banco SWIFT. Es por así decirlo un sistema de mensajería de seguridad que conecta a más de 11 mil instituciones financieras de todo el mundo en unos 200 países aproximadamente. Una de sus funciones es alertar a los bancos cuando se van a realizar transacciones. Para darnos una idea, el sistema SWIFT registró el año pasado una media de 42 millones de mensajes al día. De estos, Rusia representó solamente el 1,5% de las transacciones. Esta medida se ha planteado como una de las más severas que se pueden tomar contra la economía rusa y tendría un efecto inmediato y a largo plazo. Jorge, y le pregunto entonces cuál sería el impacto para Rusia si Europa y Occidente logran definitivamente sacar a Rusia de ese sistema. Bueno, Raúl, básicamente esto los dejaría fuera de la mayoría de las transacciones bancarias a nivel internacional, de forma que no podrían recibir los beneficios, por ejemplo, de la producción de petróleo y gas que Rusia exporta y que representa para ellos más del 40% de los ingresos de ese país. En 2014 se planteó esta idea y Rusia calculó que su producto interno bruto caería un 5% de aplicarse la sanción de sacarlo del sistema SWIFT. Entonces Rusia decidió establecer su propio sistema de mensajería financiera a nivel doméstico, aunque actualmente solo se usen el 20% de las transacciones internas. En ese entonces también Rusia declaró que sacarlo del sistema financiero SWIFT equivaldría a una declaración de guerra. Estados Unidos ya logró sacar a un país de este sistema, fue a Irán por el programa nuclear, pero esta vez expulsar a Rusia perjudicaría a otras economías, incluida la de Estados Unidos y un aliado clave como es Alemania. Estados Unidos requiere el apoyo de Europa para tomar una decisión de tal magnitud, pero Europa había rechazado esta opción, tomando en cuenta que Rusia es un proveedor de energía clave para ellos. El ministro francés de finanzas Bruno Le Maire aseguró que la opción de excluir a Rusia el sistema mundial de pagos interbancarios SWIFT seguía abierta, pero que sería un último recurso. Escuchemos qué dijo. Primero atacaremos un cierto número de sectores estratégicos, atacaremos el transporte, atacaremos el sector de la aeronáutica, atacaremos el sector de los semiconductores, atacaremos todas las tecnologías sensibles de la economía rusa, atacaremos el sistema financiero ruso. Vamos a atacar los bancos rusos, queremos aislar financieramente a Rusia, queremos cortar todos los vínculos entre Rusia y el sistema financiero mundial. Este es el último recurso SWIFT, pero es una de las opciones que quedan sobre la mesa. Jorge, y nosotros seguimos analizando con los expertos en economía el impacto de esta escalada en Europa del Este. Así es, y bueno, antes tuvimos la oportunidad de conversar con Vicente Albornoz, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las Américas en Ecuador, sobre la reacción mundial de los precios de los commodities en este conflicto y las consecuencias también, no solo para Rusia, sino también para Europa. Escuchemos qué dijo. Las consecuencias están sobre todo en materias primas. Rusia no es un gran productor de productos industriales, por ejemplo. No es un gran productor de computadoras, de microchips, de celulares, de equipos de línea blanca, como sería China, por ejemplo. Rusia es un gran proveedor de materias primas. Uno de esos, petróleo. Y el otro, importantísimo, gas. Y eso es lo que le golpea a Europa. Jorge, y por supuesto, vamos a repasar cómo amanecieron las bolsas, los indicadores. Bueno, el rebote de los mercados mundiales comenzó en Nueva York ayer y se extendió durante la jornada en las bolsas asiáticas con inversores que apostaron por los mercados de acciones y divisas vinculados a las materias primas. El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico subió alrededor de un 1% tras caer 3,1% el día anterior. Y en Europa, los principales índices bursátiles europeos rebotaron desde sus mínimos de nueve meses tras un repunte tardío en Wall Street, ya que los inversores buscaban gangas después de que las fuertes ventas de esta semana fueron provocadas por la invasión de Rusia en Ucrania. Jorge, gracias entonces por toda la información económica. Pasamos ahora a ver nuestro reportaje del día. ¡Gracias!